He pasado por grandes tormentas Y no perdí la fe He peleado batallas violentas Y aún sigo de pie Aunque muchos pensaban Que este era mi final Dios levantó mis manos Y me hizo ganar He vivido momentos tan duros Que nunca olvidaré Esos donde no hay más que decir Aquí me rendiré Pero tengo presente Grabado en mi memoria Lo grande que es mi Dios Y tengo que decir Estoy en mi gloria Aunque pase por valles de dolor Estoy en mi gloria Porque yo no dependo del sistema Ni de la situación Estoy en mi gloria Aunque me veas pasar por el desierto Verás en mi su gloria Porque estoy en victoria Porque tengo presente Grabado en mi memoria Lo grande que es mi Dios Lo grande que es mi Dios Y tengo que decir Estoy en mi gloria Estoy en mi gloria Aunque pase por valles de dolor Estoy en mi gloria Porque yo no dependo del sistema Ni de la situación Estoy en mi gloria Estoy en mi gloria Aunque me veas pasar por el desierto Ni del sistema Ni de la situación Ni de la situación Estoy en mi gloria Estoy en mi gloria Aunque me veas pasar por el desierto Verás en mi su gloria Porque estoy en mi gloria Porque estoy en mi gloria Conocí en mi gloria Perfecto